Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco y hoy os presento mi nuevo extracto. Este es un extracto de algas, mirad el color. Es un alga muy característica de Galicia, que es en donde yo he nacido. Es un alga que se llama Codium. Esta alga, el aroma de este extracto, es como cuando estás en una playa en Galicia. Es ese olor a mar mezclado con roca, con crustáceos, es como una mezcla, no es simplemente el aire que hueles en el mar. No, no tienes que estar ahí en las rocas y oler esas algas que se están secando y se están mojando con el mar. Es como cuando hueles Percebez o cuando hueles un crustáceo así muy intenso, ¿no? Son aromas súper intensos y esto es exactamente eso. Es el aroma que yo recibo cuando voy a una playa en Galicia. Es exactamente lo mismo, una playa que tenga esas rocas, esas rocas donde golpea el mar y donde hay mejillones pegados y hay otros crustáceos ahí o otros moluscos. Bueno, ¿por qué es importante utilizar este tipo de extractos? Pues porque son ricos, las algas son ricas en sales minerales. Las sales minerales son fabulosas para la piel y para la reparación de la barrera epidérmica. Son fabulosas. Las sales minerales son biomoléculas. Cuando tú las metes en agua o en un medio acuoso, como es el extracto, se van a separar en sus elementos y esos elementos van a estar cargados eléctricamente. Es decir, unos pueden ser negativos, otros pueden ser positivos. Y justo esos bioelementos son muy necesarios para la piel porque celularmente cumplen funciones muy variadas. Desde el paso de la corriente eléctrica o los impulsos eléctricos del cuerpo hasta desintoxicación celular, nutrición celular, etc. De hecho, si no lo sabíais, hemos de saber que la piel es un órgano que absorbe sal ante escasez de una alimentación baja en sal. Porque la sal es muy necesaria para que se lleven a cabo todos los procesos en el organismo. Muchos procesos. Entonces, ¿cuándo se podría usar este tipo de extractos? En una piel extra seca, una piel desvitalizada, en una piel que tú ves que ese cliente o clienta está deshidratada o deshidratado. En una piel con la barrera epidérmica que está rota, yo creo que incluso en acné porque es muy bactericida. Y aparte, las sales minerales, el juego que tienen es también subir un poco el sistema de defensas de la piel, ¿no? En este caso porque la usamos en la piel. Así que bueno, quería presentároslo porque es exquisito y el aroma es fascinante. El alga se llama Kodium y lo he conseguido en una empresa en Galicia que es Capitán Alga, que tiene productos de allí, tiene algas de allí. Y realmente sí que es verdad porque me recuerda a las playas cuando yo iba siendo jovencita. Espero que os haya gustado este tema y ya sabéis. Si queréis estudiar conmigo podéis hacerlo en escuelasenco.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!